Doctor Caos Alejo MC Cayo Sama El Lobo The Family The H Sobrevivir si hasta correrla en la existencia Viviendo indiferencia Poco a poco lentamente dominando tu conciencia Se puede Reconstruir y convivir con más paciencia Sin importan las apariencias Aunque tú no lo creas se necesita tu presencia Mira los ojos, sabes que ando con los despojos ojos rojos Camino en esta selva de cemento con los corazones rotos Elijo el camino de mi destino Sabiendo que el cuchillo atraviesa como ya lino fino El asesino Armas amenazas Caminando y entre almas esquivando balas Agarrando canas Abriendo cajas Saltando rejas en la ceja como se despeja y se despega Estoy atento, tanto tiempo me acometo Proveno del viento, desaparezco en un momento El profundo dolor que llevo por dentro en el centro del corazón Hace que no exista atracción en esta calle de perdición 8KOS como la ves Te derribo en un 2x3 Y así es, tu que crees Se puede Sobrevivir si hasta correrla en la existencia Viviendo indiferencia Poco a poco lentamente dominando tu conciencia Se puede Reconstruir y convivir con más paciencia Si le importan las apariencias Aunque todo lo crees se necesitan de presencia Mi lobo sale por la calle Espero una vez más Mis instintos no me fallen Callen ¿De qué hablan si no saben? Se joden poco tiempo y siempre nos amaban Nadie Perros ladren Espero que no fallen Problemas de la calle Los terminan en la calle De noche mis demonios con la luna se potencian La parca ya está atenta con distintas apariencias De experiencias Es que hablo yo Mardillos del esclavo Y ten mucho cuidado Que de un lobo soy esclavo y es malvado You know me Las cosas son más locas si las miras de este lado Con colmillos apilados Para cazar preparados Celeste y termina un soldado Como ponemos al buscado Con ingenio avanzado Siempre camino callado Y recuerda pana que nadie nace blindado Se puede Sobrevivirse Hasta correrla en la existencia Viviendo en diferencia Poco a poco lentamente dominando tu conciencia Se puede Construir y convivir con más paciencia Sin importan las apariencias Aunque todo lo creas se necesita tu presencia A veces alegre, a veces triste Por lo que hiciste que maldiviste Tú mismo te maldijiste Ya no existe, perdón por tus acciones Pero igual seguiremos adelante como leones Tantas razones, tantas creaciones, tantas lecciones Mirando al frente aunque agonice nuestros corazones Los errores del pasado Ahora échalos a un lado Mi instinto osado ha explotado mi lado malvado Siento que he destrozado a tanta gente A veces vale Otras veces a gente inocente Ya se siente Lo que está en mi mente de repente Sabes que somos de la calle Desde siempre hasta el presente Tantas mil líneas Ya lejos MC Seguimos aquí Viviremos Guerreando y hasta el fin En la calle En la calle Poco a poco lentamente Va minando tu conciencia Se puede Construir y convivir con más paciencia Sin importar las apariencias Aunque tú no lo creas Necesita tu conciencia Cristo En la calle Poco a poco lentamente Del señor En la calle En la calle Radio Silencio Te mataré ¡Gracias! Gracias.